Y tenemos una acción Núcleo muy especial. ¿Qué me pongo hoy para el Día del Amigo? Para el Día de la Amiga. Es más, tenemos regalitos pensados especialmente para las amigas. Así que, en minutos te voy a contar. Pero hoy, el Día del Amigo, ¿cómo te vas a vestir? La gente de Núcleo te ayuda para que no te equivoques de ninguna manera. Te quiero contar una oportunidad de ícone para vos, amiga. Núcleo, venta mayorista. Todas las tendencias, los mejores precios. Temporada, otoño, invierno, 2017. Para mujeres, para teens, para nenas. Te esperamos en el Guera 491. Esto es en Capital Federal, acuérdate. Núcleo, venta mayorista. Y hoy tenemos un que me pongo. Tenemos un que me pongo para el Día del Amigo. Para que salgas, para que te luzcas, para que la pases realmente muy, pero muy bien. Y tenemos regalitos de Núcleo. Escribinos y arroba a una amiga. Arroba a la jaula de la moda y el arroba de tu amiga. Y la que gane, se gana uno para ella y uno para la amiga. Hoy que tenemos unos vestidos, ¿no? Sí, y además los dos son iguales. Ah, pero vos no tenés amiga. Si la adorás, le regalás lo mismo. No, para, para, para. No queremos generar conflictos. Son dos vestidos iguales. No son iguales. Son iguales. Son iguales. Son iguales. ¿Cómo le vamos a regalar a las dos amigas? Sí, son iguales. Las amigas es el mismo vestido. El modelo es distinto vestido. Es el mismo con diferentes estafas. Obviamente, no es el mismo vestido. Las dos iguales. La gemela, el mismo color. No, es el mismo vestido en dos variantes para que puedan salir las dos el mismo día con el mismo equipo y se luzcan las dos. Aparte, después te lo pueden pedir prestado. Claro, es el mismo vestido pero de distinto color. Pero porque eso pasa mucho con las chicas. Van a Núcleo. Las dos juntas y decís, ay, yo también lo vi. Lo tengo en el probador. Siempre hay que mentir. Ay, yo también lo había elegido. Por la verdad es que sí. Yo me lo compré ayer. Yo me lo había comprado ayer. Después vas al otro día y te lo compras. Pilar, por favor. Vamos a mostrarles algunos de los looks de nuestras chicas de Núcleo. Vamos. Y además, mirá, te diálogo que tiene, si te une a una amiga, es la alegría. Una de las cosas es la alegría. La alegría que te da es tener una amiga. Claro, obvio. Digo. La alegría que te brinda estar con tu amiga. Muy difícil. Miren qué canchera esta campera, por favor. Justo que la semana anterior le habíamos hablado de las prendas de punto, de los maxi vestidos, de la línea XL, de cómo usar un super suéter. Bueno, este es muy cancherito. Este es un buen look. Es una amiga como Pilar y sabés que te va a traer alegría, no sonrisa. ¿Entendés? A ver, Eugenia, por favor. Eugenia lo que trae es confianza. Claro. Hace dos semanas Eugenia la rompió, tuvo un combate cantando nueve horas. Porque le generó confianza con su voz. Adelante, Eugenia, mirá qué lindo. El Gardel le dio confianza también. Muy cancherito. Ese look. Me encanta. Muy lindo. Ustedes son todas muy chiquititas, pero transcurrían los noventas cuando los vestidos con esta línea A, no era el B, en esa época se decían terzopelo, hasta les decían los vestidos bobos, y eran la super posesión. Pero ustedes eran muy chiquititas, eran los noventas, apenas tenían 5, 7 años. Y lo más importante es la honestidad. Y sí, es tu amiga. Porque confías, porque sabés que seas honesta, que sabés cómo decís, guárdame este secreto y cruzalo veo. Que sea honesta con vos, por lo menos. Por lo menos que sea honesta con vos. Obviamente. Un vestido negro básico es ideal. Sabés que a las chicas le van a gustar. No te vas a confundir. Le regalás uno de estos y sabés que no hay chance de error. En algún momento lo vas a ver llevar. María Sol está por ahí y vos tenés para ofrecernos que... Y lealtad. Porque una amistad es eso, es ser leal. En las buenas y en las malas. Pero a mí me parece que esto sirve para hacer las parejas. Yo prefiero que sean leales hasta que sean fieles. La lealtad tiene que ver con la nobleza. Bueno, presten atención a esta super campera, además del trabajo que tienen las mangas. Y seguimos. ¿Es azul? Valeria. Es negro. Es negro. Yo lo veo negro. Es negro. Todos nos veíamos negro, pero vos. Bueno. Es que también yo le he preguntado a Valeria, de núcleo, que cumple años hace poco. Tiene 67 años. Ya no ve bien. Pero vos lo tenías al lado. Se usa el terciopelado. Pero yo qué hago. Confío en una amiga. Y lo más importante que es el respeto. El terciopelado. Igual, aprecien esta ruana lo cancherita que es. Porque te entran en una cartera, la llevas así casi como un chal. Te resuelve ir a un evento, inauguración, ir al cine, lo que tengas ganas. Domingo. Picada. Picada. Domingo de ruana. Domingo de ruana. Siempre. Tiene que ser casi tu mejor amiga una ruana. Porque aparte no sabes nunca lo que hay abajo en la ruana. Entonces te lo sacás. Hay que instalar el domingo de ruana. Domingo de ruana. Domingo de ruana. Bueno, vos te pones unas calzas, unas zapatillas. Arriba te pones un suéter de cashmere. Te envolves con la ruana, estás perfecta. Vas con un vestido de noche. Vas con un vestido estampado gris. La ruana es solamente para mujer o hay ruana de hombre. ¿Y qué es lo más importante de una amistad? El amor. ¿Por qué eso es lo que une? ¿Hay ruana de hombre o solamente son para mujer? No, te la pones. Hay ruana de hombre. No. Lo más importante es amor. Martina tiene amor para darle. Es casi como un vestido chipsi muy canchero. Muy lindo. Es este, ¿no? Me parece que es el mismo, ¿no? Es el vestido. ¿Es este, Valeria? Es el vestido. Valeria todavía está colistada por el cumpleaños de la semana anterior. Estamos jugando hoy con el arroba a la jaula de la moda. Es un vestido muy canchero. Lo tenemos que ver. Vamos a mostrar. Ahí se ve en la modelo. Pero es un vestido súper canchero que quedan divinas. Ahí está todo lo más importante. Llegaron las chicas. Tendríamos que regalárselas a nuestras chicas. Mirá, las dos están vestidas de blanco. De claro, de blanco. Una con brisos, una por suerte. Y son, juegana, que son dos amigas, las que se lo van a ganar también. Claro. Y yo haría este color para... Para break. Para, mirá. Ay, me encanta. Este ya tenés para el fin de... Mirá. Me gusta. Mirá tenés para este... Es como, yo le pondría, a ver si me di unas flores. Yo le pondría una chaquetita de jeans. Cancha. ¿Qué te vas a hacer? Ay, una botita de jeans y una botita de jeans. Para el día. Bota de jeans. Me encanta. ¿Y vos cómo te lo pondrías? Yo bota de jeans. Esto se lo vamos a regalar a una de cada una. Gracias. Ahora lo tenemos acá para el sorteo. Ay, yo lo quiero. Muy lindo, muy lindo. No, yo lo quiero, no. Es tuyo. Es tuyo, 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 es tuyo. Me encanta. Pónganse de acuerdo con el color. Sí, va bien. Ese me encanta, Messi. ¿Vamos? ¿Te gusta de ese? Me encanta. Perfecto. Muy bien, chicas, ya tienen. Entonces, regalito por haber venido. Yo necesito que me asesoren para el Martín Fierro porque Claudio me está haciendo un vestido largo y de abrigo que se usa. Una ruana. Escúchame, las redes sociales de Núcleo, ¿me las acordás, por favor? En Facebook es fácil encontrarlo, pues Moda Núcleo. Después tenés Instagram, dos, elnúcleo.oficial y elnúcleo.love, donde ahí las encontrás a las chicas, están todas las opciones, las promos que hay semana por semana y más esa que te llevas un regalo mirando la jaula de la moda. Escribí, por favor, arroba la jaula de la moda y arroba a una de tus mejores amigas, a tu mejor amiga que quieras compartir el premio. No es que lo vas a compartir, una. No, 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 una para cada una, por eso es el premio compartido. Son dos vestidos, una para vos, una para tu amiga.